Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Lomas del Cocoyoc, estamos de regreso en la bellísima Morelos para llevarles a ustedes una casa bastante especial, que ya lo pueden ver desde la dimensión del terreno y nos va a recibir el arquitecto Rodolfo, creador de esta pieza Vamos a ver si está por acá, arquitecto buenos días Hola que tal, buenos días, pasen por favor Con muchísimo gusto, yo y toda la tropa, muchas gracias por recibirnos arquitecto Esta casa era ser una casa así, grande, pero que al mismo tiempo pueda funcionar para una persona de la tercera edad que vive solo entonces, separar muy bien lo que es el área de la recámara principal, de lo que son áreas sociales de repente hay fiestas, hay reuniones y no quiere ser molestada la persona entonces que pueda funcionar recámara principal, escaleras, cocina, agarras el coche y te vas a trabajar nada más esta área, o ya abres, tienes la apertura de todo el resto de la casa para cuando tienes más visitas Luego tenemos abajo lo que es el estacionamiento, no sé si lo quieran ver antes o nos pasamos al área de las recámaras Pues si quieres lo vemos rápidamente Te seguimos, te seguimos La curva otra vez Aquí el trazo de las curvas es importantísimo, ¿verdad? Sí, totalmente Aquí tenemos lo que es un área de juegos nuevamente más enfocado a lo que es los automóviles, ¿no? Está bueno Exactamente Interesante Con su simulador y de este lado lo que es pues la juguetería Excelente Denme un juguete de esos Aquí lo interesante es todo lo que estás viendo es estructura, es parte de la cimentación Entonces tienes todas las traves, concreto armado que llegan desde ese muro también de concreto armado a las columnas Entonces todo esto nos funciona porque de aquel lado tenemos el terreno del vecino que está empujando, está empujando Entonces tuvimos que hacer estos muros de concreto con todo lo que es el peso de la casa que funciona precisamente como un gran muro de contención Aquí se parte de lo que es de ese muro hacia allá, hacia lo que es la cocina Todo eso ya es un sistema de cimentación tradicional Ahí ya está relleno el terreno Sí, exactamente Ok, la excavación llega hasta aquí Así es Muy bien Pues buenísimo Sí, la verdad es muy interesante Aquí también el reto fue librar este tipo de claros Dimensiones, claro Para poder maniobrar desde una camioneta grande Aquí la idea, de hecho está la preparación para una plataforma para girar los coches Ok Pero vimos que no existe la necesidad Aquí puedes sacar, meter el coche ¿Qué dimensiones tenemos entre columnas? O sea, para darnos una idea, cuánto necesitas, qué dimensiones necesitas entre columnas ¿Verdad? Para estacionar ese coche Mira, el cajón, los cajones fueron, me parece que son de 3 por 5.50 Si no me equivoco Entonces aquí tenemos un 6 metros, luego tenemos 3 metros y medio y luego 3.20 Y de esta columna a la otra columna deben de ser cerca de unos 9 metros más o menos Muy bien 9.50 puede ser Y de acá hasta allá son cerca de 15 metros Ok Entonces 9.50 Ya 9.50 haces un par de giros más, ¿verdad? Pero sales Exactamente, es maniobrar lo que es con el volante Y bueno, el piso pues también quisimos meter el mismo acabado Que es este, mármol Entonces Y se junta perfectamente con lo que es este, la rampa de acceso vehicular Perfecto Que es de este lado Entonces ya tienes lo que es tu acceso privado Subes las escaleras Llegas con el súper Llegas con lo que necesitas Lo pones directamente en la cocina Tienes visitas Tienes el acceso del principal, el de visitas, por así decirlo Funciona muy bien Sí, la verdad Resolviste muy bien estas uniones de diagonales con ortogonales Sí, aquí lo que fue un reto fue el cálculo estructural y los armados Tengo ahí unas fotos Claro, como unes, ¿verdad? Sí, exactamente Las varillas Exacto Y también, por ejemplo, las columnas, todas las hicimos Este, sismoresistentes Que es precisamente, ya ves que viene el, el, ¿cómo se llama? El anillo, entonces uno lo giras, otro lo pones Y con las dimensiones, las separaciones que te marca el perito estructural Y todas, bueno, la mayoría de las traves, si te fijas, vienen a este otro elemento Ok Que este, pues es completamente estructural O sea, es este cilindro estructural completamente Exactamente Está soportando Qué, qué, qué espesor tiene, ¿verdad? Acá Sí, son cerca, ya con el, el, el acabado final son como 30 centímetros 30 Sí, 28 más o menos Oye, estas puertas curvas, ¿qué tan complicado es hacerlas? Complicadísimo Sí Acá el problema es que como son muy pesadas Sí, ahorita, por ejemplo, ya se acumuló bastante el polvo El problema fuerte aquí de Morelos es el, la ceniza del volcán Y creo que en Puebla están peor Saludos a Puebla Sí, exacto Pero, ¿cómo se llama? Sí teníamos que poder separar Aquí el tema también son los gases, ¿no? Del coche De repente echas a andar una motocicleta y necesitas ventilar perfectamente bien aquí Entonces aquí también nos apoyamos de lo que es la extracción mecánica De aquel lado tenemos extractor Que en cuestión de media hora ya te recirculó completamente lo que es el El aire, ¿no? Está bueno ese dato Sí, los estacionamientos necesitan estar constantemente recuperando el aire, ¿no? O sea, cambiándolo, recirculándolo Totalmente Aquí también lo que aprovechamos mucho, como son dos lotes Es doble circuito de eléctrico para bajar las cargas, ¿no? Doble circuito Sí, todo lo que es la casa y la alberca es con el lote de allá Y lo que es el estacionamiento y el jardín es de este lado Ya, ya, ya Para no contratar una subestación y todas esas cosas Aquí lo que tenemos, como luego falla bastante la luz Tenemos un... Pues es un generador Y ese está en la parte exterior Tengo otra bodega Completamente independiente Ya que esos funcionan con gasolina Ok Para mayor seguridad Genial Y nuevamente volvemos al vestíbulo Ajá Que tiene muchísima iluminación Y ya pasamos a lo que son Las áreas más íntimas Hay un proyecto de Tadado Bando Una intervención en un museo En Francia, en París Que llega y al museo le coloca un cilindro de concreto ¿Qué tal? Un museo del siglo XVII Un edificio del siglo XVII Y es muy, muy polémico Me recordó, me recordó un poco el cilindro del concreto Pero me gusta, me gusta, creo que Es muy brutalista Ajá, o sea, es imponente y eficiente también ¿Verdad? Porque Totalmente Entran las circulaciones Está bombeando, está bombeando circulación Es una fluidez de movimiento Entonces Para romper la caja de zapatos Exacto Entonces Aquí tenemos lo que es un gimnasio ¿Qué dimensión tiene más o menos? Para la gente que Este deberán de ser unos 24, 25 metros cuadrados Muy bien Aquí jugamos para romper 5 metros en la zona más larga Quizás 6 Exactamente Aquí lo que hicimos para romper la En la típica ventana, ¿no? Chiquita Aquí sacamos a 15 grados Nuevamente a jugar con los ángulos Para poder meter esas ventanas en esquina Ok Claro, ya sé Las milas las tenemos en la fachada En la fachada, exactamente Esta es una recámara secundaria Con su propio baño Esta es la recámara más chica, me parece Que aún así queda perfectamente Completa con su Con su closet Closet de escritorio Exactamente Tocador Muy generosa Hola perrito Y este como fue un pedido De que querían tina con hidromasaje Por eso tuve que recorrer un poquito el eje Entonces aquí tienes lo que es este El área de lavabo Bastante más amplio Y bueno La tina, ¿no? Muy bien Que esa es otra Que aprendimos Que las tinas Son más que nada Objetos decorativos Decorativos, ¿verdad? O sea, la vas a usar Los primeros meses Y es que ahorita Con la escasez del agua Pues es que Hay que cuidarla Tienes que gastar mucha agua Exactamente Hay que cuidarla Si de por sí El pasto ya es este Un tiradero de agua impresionante Esta es sala de televisión Que en un momento Ya cuenta con instalación Para que se pueda poner Más bien sala de cine Con su pantalla Con su este Proyector Y su buen telescopio Si Este es el telescopio terrestre Este es para Lo que está allá enfrente Es un pueblo que se llama Atlatlaucan me parece No, Atlatlaucan Y la verdad Tiene ahí este Es una iglesia Bastante padre Y ya está Muy agradable Luego poder estar Viendo el volcán Ah, qué bonito Ver todas sus grietas Los valles De hecho ahorita Es fumarola Lo que está por ahí Aquí algo muy curioso Es que decidimos Dejar los mosquiteros Por dentro Si te fijas Esto tiene varias funciones El primero Es que te dura mucho más El mosquitero Segundo La ¿Cómo se llama? Lo que es el polvo La ceniza No los este Porque la haces así Y luego luego Está todo lleno de ceniza Ah, ok, ok Lo proteges Exacto Y por la altura Aquí no hay tanto problema Pero si te cae un mosquitero De acá Un tercer nivel Para volverlo a colocar Es un rollo Entonces el mosquitero Por dentro Buen dato Y de este lado Y de este lado Entonces poder acceder Poder acceder a lo que es la regadera De un lado o del otro Y al mismo tiempo Tener la privacidad Ok Entonces Ya más expuesta Exactamente Aquí Si está Completamente abierto Baños Tipo Tipos a una ¿No? Las regaderas Ok Es una banquita Y se despega la casa De todos los colindantes Exactamente Sí Aquí tenemos Con respecto al terreno Colindantes Es un metro Y veinte Me parece Y del otro lado Son Son dos metros Pero rápido Y los mismos acabados Que vimos En toda la casa Toda la casa Muy bonito ese granito Sí Sí La verdad Es muy padre No pasa de moda Ese granito Esa fue otra Meter acabados Que no lleguen A pasar de moda Rápido Y esta ya es la Esta sería La quinta recámara Ahorita Bueno Falta la principal ¿No? También una recámara Su matrimonial Con su Ventilación Iluminación Closet Y de este lado Lo que es Su propio baño Respetando Los mismos Acabados En todos lados Me gusta jugar Un poquito Con la iluminación Indirecta Cuando te Despiertas En la noche Para que no Todo sea Como laboratorio ¿No? Claro Y cálida ¿Verdad? Sí Exactamente Sí Antes no había Tanto la La diferencia Ahorita ya no tienes Ningún problema Pero como se llama Ya con los LEDs Puedes jugar Padrísimo Con diferentes Ambientes Y aquí Y aquí nuevamente Salimos Salimos al pasillo Que nos lleva A nuestra Circulación vertical Que bien se ve La luz rebotando En la Exactamente De concreto Y aquí es Y aquí es curioso Que te lleva Que te lleva A lo que es La recámara Principal Aquí el remate Es un muro Para poder venir A lo que es Nuevamente La vista ¿No? Aquí lo principal Es la vista Y este por ejemplo Tiene la particularidad Que es Doble cristal Con gas Entonces viene Completamente Insonorizado Para sobrevivir A la fiesta A la fiesta Y al calor Y al calor Porque este también Te funciona muy bien Para mantener Lo que es el clima ¿No? Excelente Tienes muy buen Muro cabecero ¿Verdad? Exactamente Sí Este en un momento dado Se puede poner Alguna textura Interesante Como para complementar Y aquí tienes El acceso A lo que es El baño principal La camita de mica Exactamente Sí Porque los perrijos No pueden faltar ¿Verdad? Este tenemos Para él Para ella Cada uno Su lavado Regadera Algo que ya Es muy importante Y viene muy de moda Que es el área Del sanitario Del WC Independiente Independiente Exactamente Y lo que es Aquí Su closet Vestidor Ok Da bastante Bastante buen tamaño Aquí Me lo pidieron Completamente Con puertas Para que no se vea El relajo Que es la ropa Más limpio Más limpio Sí A mí en lo personal Lo vas a ver En otra casa Me gusta más abierto Pero aquí Pues bueno Ahora sí que El cliente lo que pide ¿No? Es triplay ¿Verdad? No es melamina No Aquí es este triplay Trabajado con su chapa Y bueno Aquí por ejemplo Le metimos el router ¿No? Para hacer este tipo De detalles En las puertas Si te fijas Aquí no le hicimos El marco completo Sino que es medio Salud Que se ve bastante más Este Es más moderno Gracias ¿No? Con su Aquí su Su puerta De cristal templado Todo lo que es En áreas húmedas Es cristal templado ¿No? Y eso pues Por temas de De seguridad De seguridad Así es Y aquí también Aquí tenemos La mezcla ¿No? De los dos granitos El blanco Y el negro Y bastante lugar De guardado Pues para Todo lo que son Los afeites Lociones Etcétera Excelente Y completamente Separado De lo que es El área Para dormir Y aquí tienes Bastante espacio De este lado Puedes llegar a poner Alguna sala Aquí les gusta poner Lo que es Precisamente La camita De los perros Porque aquí Algo muy curioso Es que Es la recámara Principal Estás Separado Pero al mismo Tiempo Estás viendo Quien llega Quien sale Estás perfectamente Bien aquí Enterado De que está pasando En la casa Como un mirador Exactamente De vigilancia Tiene muy buena Posición Claro Y tienes que Buscar lanzar Las recámaras Al frente O al menos Esta ¿Verdad? Sí Le di prioridad Obviamente A lo que es Las recámaras Principales La segunda Recámara Que viste Con una tina Esa la idea Es que también Se convierte En una segunda Recámara Principal Entonces Este Dar Priorizar Lo que es La vista A esos locales También como Lo que son Las salas La cocina Que también Es importante Es donde uno Está la mayor Parte del tiempo Y bueno El bar Que es también Un tema Más Social Para reunirse Importantísimo Eso Decidir Donde Se van a Colocar Las zonas Sí Exactamente Básicamente Aquí Las recámaras Son para Cuando es una Casa de campo Las recámaras Son para Descanso Entonces Cuando son Secundarias O de visitas No preocupa Mucho El tema De que No tengan La mejor vista Que mejor Que todo Se pudiera Con vista Pero hay lugares En los cuales Si tienes que Priorizar De acuerdo Otra vez La luz azulada Del domo Ese domo Está ahorita azulado Porque se le puso Una película De protección Para lo que es Este Como los escalones Son de madera Aquí el sol Se come todo Entonces Tanto la puerta Como los escalones Hay que Hay que cuidarlos Bastante Protegerlos Y aquí Llegamos a lo que es Ahora sí Que Más escaleras Lo que ya es Un área Totalmente Técnica Sin barandal No Es la escalera La azotea Exactamente Aquí llegas Exactamente A lo que es La azotea Áreas técnicas Área de tinaco Presurizador De aquel lado Los paneles solares Para calefacción De la alberca Y de este lado Lo que es El Ten cuidado Aquí con la cabeza Ok Este no me lo esperaba Este es el Observatorio Astronómico Interesante Entonces Tienes para girarlo Para un lado Para el otro Y la apertura Que ahorita me parece Que está un poquito Atorado Te vamos Entonces Ahí ya va Abriendo Lo apuntas al norte El telescopio Es este Tiene un nombre especial Eso Pero aquí Una vez que ya Lo llegas a orientar Entonces Puedes Poder observar Algunas Cositas Buenísimo Está totalmente Para evitar Precisamente El polvo Que tú lo sabrás Porque yo Es el peor enemigo De las lentes Ópticas Entonces aquí Pues Abres bien Obviamente Tiene que ser de noche Y sobre todo También por el calor Porque todo esto También fue un reto Para poderlo Armar Que genial No los venden Hay que hacerlos No si te creo Gran herrero Que encontró La solución De todo Aquí Obviamente Como está más Al intempere Pues si se mete Más la humedad Entonces tiene Los motores El que abre Lo cierra La La cubierta Y aquí ya vas orientando Hacia Por ejemplo No sé Ahorita El oeste Queda para allá Entonces ahí ya Lo detienes Y ya pues Hacer las observaciones Genial Arquitecto Ok Bueno aquí Algo peculiar Aquí en el fraccionamiento Es que antes te exigían Que fueran losas inclinadas Aquí ya optamos Por este Se abrió un poquito La cuestión técnica Para lo que son Losas planas Que yo en lo personal Ahorita ya prefiero Te evitas Muchísimos problemas Y la teja Porque antes también Te exigían teja Este El mejor Impermeabilizante Que puedes tener Es un heladrillado En la teja La verdad es que Luego se hacen Bolsas de agua Y con el paso Del tiempo Transmite todo A los muros De acuerdo Este por ejemplo Agregando Su impermeabilizante Acrílico Exactamente Perfecto Totalmente Sí aquí ya Ya queda A prueba De balas Por así decir Excelente Qué bonito Cómo se integra La loza Un poco de papel Con Sí exactamente Y aquí bueno Siguiendo las mismas líneas Ten cuidado Con los tubos No te vayas a tropezar Siguiendo El juego Si esto lo ves Con un dron Vas a ver Un muy bonito juego De De los cilindros Que se meten En elementos Más Este Pues más ortogonales ¿No? Como Los rectángulos Claro Es un muy buen juego Geométrico Definitivamente La verdad es que sí 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 Arquitecto Pues muchísimas gracias Por compartir Este gran trabajo Nos podrías compartir Ahora tus redes sociales Por favor Para que los puedan contactar Claro que sí En Instagram Como Estudio 48 arquitectos O Romo Arc Cualquiera de los dos Luego paso los links Y este En Facebook también Como Estudio 48 Arquitectos En YouTube También Estudio 48 Excelente Vayan a seguirlo A darle amor A todas sus redes sociales Y esperemos seguir conociendo Más de su obra Claro que sí Muchas gracias Un placer Jóvenes pues los dejamos Con esta Con esta belleza Que aquí en Lomas del Cocoyoc Se antoja muchísimo Una alberquita Saludos a todos Cotaparedes Adelante Cotaparedes